Soy el profesor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional y director del Centro de Estudios Constitucionales. El Centro de Estudios Constitucionales tiene una serie de actividades que realiza aquí en San Isidro, pero también en el local, en la sede central del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, organizamos una serie de diplomados vinculados al derecho constitucional y a los derechos fundamentales. También tenemos una biblioteca que tiene alrededor de 5.000 volúmenes. Tenemos también una línea de publicaciones en el área de derecho constitucional, argumentación jurídica, derechos fundamentales. Entre los libros que hemos publicado se encuentra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero también tenemos una nueva serie que es el constitucionalismo clásico peruano. En la primera edición será Cuestiones Constitucionales de Torillo Pacheco. Hemos publicado también el tomo 7, el número 7 de la revista Derecho Constitucional. Estaremos publicando en unos meses el número 8. El número 7 ha sido dedicado a la descentralización, en tanto que el número 8 será dedicado al precedente vinculante Vargas Romero sobre especial trascendencia constitucional. Tienen pues las puertas abiertas del Centro de Estudios Constitucionales y la comunidad jurídica, como no jurídica, puede venir acá. Estamos haciendo un esfuerzo para trascender más allá de lo estrictamente profesional. Deseamos crear un programa que se llama País y Constitución, de tal manera que desde la perspectiva de las ciencias sociales, de la ciencia política o de la antropología, la historia, en fin, se pueda entender mejor a nuestra Constitución y a la tradición constitucional peruana. Tienen pues, sean bienvenidos entonces al Centro de Estudios Constitucionales.